Chicos, bienvenidos a una episodio de Puedo Carrera Rienz 2 Continuamos con la temporada, una temporada que está siendo increíble En la que no paramos de ganar, no paramos de ganar A Liverpool, al Leicester, a este, al otro Yo que sé, tío, ganamos a todo el mundo De hecho, en la episodio anterior, me acabo de dar cuenta Lo ganamos todo, porque empezamos ganando al West Ham Y terminamos ganando al Leicester Ganando todos los partidos que había por medio Estamos a puntito de llegar a la final de la Carabao Cup Hemos avanzado una ronda en la FA Cup Y somos líderes con suficiente ventaja en la Premier League Así que todo marcha bien, todo marcha bien Hoy además, tendremos la Champions probablemente Comenzamos contra el Oxford United en el día de hoy He puesto a Birch aquí ya en el once que se vea Para que trene, para que trene más Para que el jugador ponga a entrenar más Que de momento tiene que seguir consiguiendo esa soltura Benjamin Birch Tenemos partido contra el Oxford Y, bueno, es el primero de hoy, es la FA Cup Y es un partido que a priori es muy tranquilo Es un partido de tomarlo con muchísima, muchísima calma Vamos a cambiar a todo el equipo O a casi todo el equipo O a casi todo el equipo Eh, Carpenter Aquí en el medio, de momento, a Luitel Supongo que Riveros y Wilson Voy a dejar a Birch Eh, voy a dejar a Birch Voy a dejar a Birch Eh, estoy dejando a Andrade fuera Mmm, sí Andrade a Luitel A ver, Andrade a Luitel Luitel defensivamente es mejor Pero vamos a tener que defender contra el Oxford Pues supongo que no Voy a dejar a Luitel fuera Me llevo a Irt Me llevo a... Nacho, Nacho, Nacho ¿Está Nacho? Bien Irt y Nacho Que los llevo también Por si hay que intentar remontar el partido De hecho me voy a llevar a Viven Porque Viven ya vuelve a ser suplente Con la recuperación de Birch Y como opciones me llevo a... Como opciones aquí de... De reserva me llevo a estos Birch que... Hombre, tiene que volver a coger ritmo Mmm... Mientras que entrena o no Hombre, para un partido de coma contra el Oxford Sí creo que puede jugarlo Y ya estaría, ¿no? Ya estaría, chicos Nos vamos a enfrentar al Oxford United de la FK Venga, primer partido del día de hoy A ganar Y a avanzar en una ronda Que queremos también ganar esta copa 10 de valoración lleva Stevens Portero de Oxford United No hemos tenido 10 ocasiones Pero hemos tenido 3 muy, muy claras Por eso lleva 10 Por eso lleva 10 de valoración Porque ha sacado ocasiones muy, muy claras Yo sé, entiendo que vamos a marcar alguna Que no va a pararlas todas el portero de Oxford United Venga, Birch ¡Hombre! Marcó a Angelin Birch En el regreso ya de su lesión Ya era hora, por favor ¡Vamos! Ahí está el centro de Mulder Para Benjamin Birch 2 a 0 Bueno, al palo Bueno, al palo Birch Después del rebote Vaya pérdida de balón ahí atrás Marca a Oxford United Después de perder un balón ahí atrás Que no se puede perder Esa es la única oportunidad de gol que ha tenido a Oxford United en todo el partido La última jugada Bueno, parece que el resultado queda corto Ni mucho menos, eh Ni mucho menos Ni mucho menos Ni mucho menos Ha marcado la última jugada Después de un fallo ahí atrás Que no tendría que haber ocurrido Bueno No pasa absolutamente nada Birch vuelve con un doblete Y eso me alegra Ya era hora Ya era hora también Tony Rivero Es que ha tenido un buen partido Tony Rivero Lo que pasa es que, claro Ya no ha jugado delantero No ha estado tan cerca del gol Pero sí que me ha gustado el partido que ha hecho Y ahora chicos Después de ganar Y eliminar a Oxford United Y avanzar una ronda en la FA Cup Toca enfrentarse a Rottenham United La Carabao Cup Otra copa diferente Aquí estamos en semifinales Es el partido de vuelta Y nos vale incluso perder por un gol Para meternos en la final No vamos a perder evidentemente Pero Nos valdría Nos valdría perder por un gol Van a repetir los suplentes Van a repetir los suplentes Aquí yo no voy a No voy a cansar a nadie Ni mucho menos Por cierto Me acabo de acordar Durante el partido este Estaba pensando Y digo Hostias Teníamos por ahí a McFayden Cedido, ¿no? Y con McFayden queríamos intentar Subirle el valor Subirle tal Y estaría bonito Que McFayden acabase la temporada En el equipo ¿Es el momento de recuperar a McFayden? Quizás es el momento de recuperar a McFayden Tiene 2.200.000 Voy a guardar la partida Tiene 2.200.000 de valor Quizás es el momento de recuperar a McFayden, ¿no? Y además Lo cedimos simplemente Para que subiese su valor Y su potencial y tal 2.600.000 Ha vuelto a subir su valor Sigue sin subir el potencial, tío Le hemos conseguido, creo Tres subidas de valor En la temporada Pero no hemos conseguido Subirle el potencial, tío Es increíble Voy a ponerlo cedible A ver qué pasa Voy a ponerlo cedible A ver si conseguimos Otra cesión más Para McFayden Y si no, pues nada Ya se quedará Ya se va a quedar en la plantilla Ya se va a quedar en la plantilla Ya simplemente Si le consigo una cesión Es para intentar volver A subirle valor No para No para mandarlo cedido Y es 2 Rotterdam A ver Vale Vamos al partido de copa Bueno Voy a poner a McFayden Un segundo Ya que estamos Ya que lo he recuperado Lo vamos a poner Por aquí arriba Que entrene Que entrene O al menos que entrene Más que el resto Vale Ok, guárdame los cambios Y vámonos a ese partido Que tenemos contra él Rotterdam United En la Carabocca A ver Cambio a todos Yo creo que sí, eh Y esta vez A Birch también Está un poquito cansado Ya tiene un poquito más de soltura Pero Vamos a Vamos a cambiar cosas A Pérez lo tenemos Uy, a Pérez lo tenemos cansado No me gusta eso Porque la alternativa Que es poner al Witten No sé si me gusta La alternativa De poner al Witten De central, eh No sé si me gusta O a Mulder Hombre, Mulder De central Sí es otra cosa, eh Vale Y si pongo Mulder De central Me quedaría un hueco De lateral Que podría ocupar Roldán, por ejemplo Vale Entonces en el medio Podría jugar Witten más Andrade Vale Bueno, más o menos Vale Te voy a comprar esto Sí, te voy a comprar esto Vamos a poner a jugar a Viven Hostia, Rivero es muy cansado, eh Me hubiera gustado ponerlo a jugar Pero Está bastante cansado Oye ¿Partido para McFayden o qué? ¿Vuelve McFayden De la cesión Y directamente a jugar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale ¿Quién me llevo para intentar ganar el partido? Me llevo a Mercado Me llevo a Jacobs Si me llevo a Kovac ¿Kovac? Sí Y como suplentes Jensen, Méndez Y Zor Esos son los tres Que me he estado llevando Todo el tiempo Vale Yo creo que estamos bien así No, a ver Yo creo que tenemos que ganar Al Rotherham Si además tenemos Dos goles de ventaja ¿Por qué puede estar Pinto de lateral derecho? No lo sé La verdad que no lo sé Podría poner incluso A Jackson De lateral derecho ¿Rodan de central ¿Cuánto tiene? Menos 11 ¿Renta? Sí, yo creo que va a rentar Yo creo que va a rentar 73 y media como central Uf, es que es muy poco ¿No? Es muy poco Pero así por lo menos Tendríamos un lateral derecho Diestro Me da igual Pinto va a jugar En la izquierda Roldave en la derecha Y ya está Tío Si es por sacar A los suplentes Si es porque Porque los chavales Tengan ahí un rato Donde divertirse En una semifinal además Que no es poca cosa Pero bueno Que se diviertan Ries 2 Rotterdam United Chicos Partido de vuelta A la semifinal de la Crabajo Cup Yo creo que vamos a ganarlo Yo creo que vamos a ganarlo Y Wilson McFadden Al palo tío No me lo creo Vamos Que golazo Metido Andrade Ahí está el palo corto Nos quejábamos Que fallaba Goles claros Pues toma Pues este Este golazo Hay McFadden Solo tío Pues 1-0 el descanso Hemos tenido Al Rotterdam Toda la primera parte En su área No en su campo En su área metidos Solo iba uno Pero hemos tirado uno al palo Hemos fallado ocasiones claras Yo creo que aquí van a caer Unos pocos más Jugado donde viven Jugado donde viven Por banda izquierda Como ha ido tocando Con uno con otro Ha acabado Él poniendo la asistencia Para Andrade 2-0 Chicos Va a acabar este partido Nos vamos a la final De la Crabajo Cup Bueno Después de una exhibición Increíble Que ha acabado con 2-0 ¿Sabes? Ha sido una exhibición Normal también Porque el equipo Es el nivel que es Pero exhibición Nadie quita que ha sido Una exhibición Aunque solo hemos marcado Dos goles Una pena Dos a Andrade Doble T Y a la final Señoras y señores Final contra el Chelsea Vale Bueno Era lo lógico Pensar que el Chelsea Eliminaría a los Wolves No Le he dado esto sin querer Mensajes ¿Qué pasa? Cambios en el calendario Evidentemente Porque tenemos esa final Y Roldán Bueno Roldán Que me dice que sí Bueno Roldán Cuando has jugado Lateral derecho Y ya está Tío Ha sido algo puntual No creo que se vaya a repetir La verdad Dependerá Bueno Dependerá de quien nos toque La FC Cup Igual en la FC Cup También hacemos algún experimento así Pero a priori No se va a repetir ¡Avanza! Porque tenemos partida Contra el Leeds United Este ya tranquilo Este ya tranquilidad Aquí no hay No hay No hay experimentos No hay laterales Derechos Que sean centrocampistas Ni centrales Que sean laterales Ni nada raro Lo que sí voy a hacer Es que Rodgers Ojo Ha subido a 90 de media Billy Rodgers Nuestro lateral Ha subido a 90 de media Cuando sube a 90 de media Yo a los jugadores Siempre le pongo Equilibrado Ojo porque tiene potencial Para seguir subiendo Rodgers Tío increíble Nuestro capitán Tío Nuestro capitán Prácticamente desde el inicio De la serie Tenemos partida Contra el Leeds Birch Bueno están 28 de soltura No es mucho No es mucho No es mucho ¿Qué opciones tendríamos? Riveros 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 Con mercado en punta Birch Lo pongo en el banquillo Quiero saber si el juego Lo sacará y marcará gol Sí Yo creo que así estamos bien Yo creo que está correcto Para enfrentarnos a Leeds United Simulación rápida Hace tiempo que no hacemos una Hemos ido ganando Todos los partidos Es el último partido Del mes de enero Si ganamos Hacemos un mes de enero Perfecto No vamos a ganar Lo siento mucho No vamos a ganar No vamos a ganar Porque si ganamos Vamos a hacerlo perfecto Y no nos va a dejar el juego Leeds Rienzos No penséis que soy adivino Es que Ya Conozco Tengo tanta experiencia Que conozco muy bien Los patrones de este juego Y sé que No nos iba a dejar ganar Sabía que no nos iba a dejar ganar Y no nos ha dejado Y no nos ha dejado Chicos Empatamos contra Leeds Perdemos dos puntos Son dos puntos Que nos recortan Nuestros rivales En la Premier League Me toca los huevos Pero es lo que hay Me toca los huevos Pero es lo que hay Vale bueno Casi perfecto Casi Casi perfecto De hecho casi perfecto También el mes de diciembre Donde solo perdimos Contra las brujas En un partido En el que no nos jugábamos Absolutamente nada Y mes casi perfecto Este en el que Solo hemos empatado Contra Leeds Hemos perdido dos puntos En la Premier Pero en el que Nos hemos metido A la final de Carabao Cup Hemos avanzado Dos rondas en el FA Cup Y hemos ganado Tres partidos en la Premier League Hemos sumado 9 de 12 No de hecho 10 10 perdón Porque el del Leeds Es un empate 10 de 12 No está nada mal Pues con todo esto visto Último día de mercado Voy a fichar a alguien A ver dinero hay Pero yo creo que no A priori no A priori no Hay 100 millones Está muy bien Que haya 100 millones Pero veis que la plantilla Tenga alguna necesidad Alguno me decía No ficha para mejorar Los suplentes No se que Oye tenemos suplentes De buen nivel Podríamos tener un suplente De 85 de media Si bueno A solucionarnos algo Yo creo que no Yo creo que tenemos Una plantilla de un nivel Muy alto Tanto titulares Como Ciertos suplentes Además que con el fichaje De Pérez Ahora como central Creo que subimos Claramente el nivel Yo creo que no había Ninguna necesidad De ir al mercado A fichar a nadie Yo creo que estamos Muy bien como estamos Incluso tenemos Andrade por ahí Que es otra alternativa más Yo creo que estamos Muy bien como estamos Quizá un portero Pero es que tenemos Es verdad que En plantilla lo mismo Lo que tenemos es Bersen Pero es que tenemos A Cohen con un potencial Tremendo cedido Dalton con un potencial Tremendo cedido Uley Tiene buen potencial cedido Y Ponce también Tiene buen potencial Este cedido La posición de portero Es que es un poquito Especial Si hay lesión de Skriane Hay drama Hombre si hay una lesión De Skriane Hay drama Bueno a ver No no hay drama Recuperamos a Cohen Habría drama Si no pudiese recuperar A los cedidos Pero pudiendo recuperar A los cedidos No hay drama Es que no hay drama Es que no hay drama No si es que A ver Yo creo que el pensamiento es Vale Una lesión nos jode Completamente algo Si se lesiona Skriane Recuperamos a Cohen Defensión Si se lesiona uno De los centrales Está Jackson Tiene buen nivel Si se lesiona el lateral Pinto Buen nivel Un centromapista Roldan Jacobs Si se lesiona Jacobs Es muy jodido Porque tenía 91 de media Pero Carpenter está bastante bien Y Carpenter está haciendo Una muy buena temporada Arriba Se ha lesionado Birch Y no ha pasado nada Hemos seguido ganando todo Yo creo que estamos bien Porque realmente arriba Cualquiera que se lesione Es sustituto es Biven Cualquiera que se lesione Sustituto es Biven Porque si se lesiona Mercado Biven Si se lesiona Birch Mercado Si se lesiona Birch otra vez Mercado en punta Biven Si se lesiona Airt Podría entrar el Riveros Wilson O el propio Biven también Aunque sea a pie natural Así que yo creo que estamos bien Sí, yo creo que estamos muy bien Yo creo que estamos muy bien chicos Y que Y que esto Es que no No hay forma de que nos joda Tenemos una plantilla muy buena Muy competitiva No necesitamos fichar Aunque tenga 100 millones Oye, en Madrid hemos llegado A acumular millones y millones Y no hemos necesitado Fichar a nadie Aquí podríamos fichar A alguien mejor Sí, a Valentín Es el único fichaje Que mejoraría la plantilla Claramente Pero es un fichaje Que está fuera De nuestro rango De presupuesto Así que Avanzate aquí Mercado hay Y ofertas podemos recibir Lo que pasa es que el juego no nos manda ofertas Pero hay 8 jugadores transferibles No son pocos Pero bueno Y E-Sports No nos manda cositas Avanzate aquí Déjanos en la última hora Me gustaría ver lo de mi equipo Pero vamos El resumen de mi equipo Es que hemos fichado a Pérez El central Y la salida Yo no sé si ha habido alguna salida Dentro de mercado O no Las habíamos hecho ya antes Han salido 3 jugadores Traspasados Pero vamos Ninguno relevante Bueno chicos Negoción por Gavirán El Arsenal Y Ríos 2 Eso es mentira Yo no tengo ninguna oferta Del Arsenal Y si la tengo La voy a rechazar Pues vale Pues chicos Hemos estado muy bien Mira nos llevamos El manager del mes Vale Perfecto Vale nos llevamos El manager del mes En este mes de enero Que ha sido bastante bueno ¿Cómo nos deja el mes de enero? Mira nos deja 9 del City 10 del Liverpool 10 del Chelsea 12 del Tottenham 14 del Arsenal Estamos muy bien Estamos muy bien No hay nada ganado Vale pero Está muy bien Prisma Fade Oferta de cesión Bueno ya esto evidentemente De hecho voy a entrar A bloquearle ofertas Para que no me estén molestando Ya no va a salir Ya no va a salir Ni él ni nadie Ahora seguro que empieza a llegar Alguna oferta de traspaso Por alguno de estos perdidos Pero bueno Ya me da bastante igual Ya es que se ha acabado la serie Ya me da igual Ya se ha acabado la serie Ya se han acabado los mercados Se ha acabado la serie En cuanto a traspasos Ya no hay nada que ver Prácticamente ahí El informe Bueno el informe La inscripción de plantilla No sé Yo creo que pueden jugar todos A ver 22 Bueno habría que incluir a Spencer Bueno pues ponemos a Spencer en 25 chicos O mira ponemos a 24 McFadden en 25 me gusta Y ya está Con esto pueden jugar todos Si con esto pueden jugar todos Ya lo veis aquí Están todos dentro del rango de edad Y los que no están dentro del rango de edad Están dentro de los 25 Así que todos Todos inscritos De hecho Chacobo Pérez Ha cogido el dorsal número 13 Y casi que se lo voy a dejar Se lo dejaré Se lo dejaré Bueno ya os pondré en la descripción de plantilla En el siguiente episodio No en mitad de este Y lo que vamos a hacer ahora Es continuar Porque tenemos más partidos En la Premier League Mes de enero Ojo Everton y Manchester United De la Premier Partido de edad Octavos de final de la Champions Contra el Milan Cuidado de esto Tengo muchas ganas Y la final de la Carabocap Un título de juego En este mes de febrero De hecho Nos falta la FA Cup Que es que no sé si Es que todavía no ha terminado La eliminatoria O Claro no sé Sí, sí Sí ha terminado Rival el Preston Me gusta el Preston Por supuesto Ah mira aquí vale Nada más empezar el mes de marzo Ok Pues chicos Comenzamos el mes de Febrero Enfrentándonos Al Everton Birch aún Sigue trabajando Viven al campo Y a priori Nada más Viven al campo Y no nos han dejado Ganar contra el Leeds Pues no sé si nos dejarán Ganar contra el Everton Viven todos Everton Oh 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 Bueno Victoria de 3 a 0 Victoria y goleada Jacob Seart Y Kovac Pues muy bien Muy muy bien Tres golitos Tres puntitos Y a seguir Y a seguir Y ojo que lo siguiente Ya es la Champions La verdad es que no hayas tenido Muy en cuenta En cuenta A pesar de haber estado lesionado Estoy muy contento De volver a jugar Poco a poco Birch Poco a poco Y ir trabajándolo Poco a poco De hecho Birch Quiero que llegues Al partido contra el Milan Debe llegar ya Al partido contra el Milan Debe llegar ya Debe llegar ya Vamos a ver Cómo lo hacemos Bueno Avanzamos tres días Como va 74 de soltura Pero de forma física Bastante mal Avanza un poquito más Para Buah Muy cansado Vale La soltura la tiene ya perfecta Pero está muy cansado Vale Vamos a solucionar esto De una forma muy sencilla Que es Párate aquí ¿Me tienes a Birch aquí entrenando? No tiene a Birch entrenando Simulame esto Siguiente A Birch Ya que no me lo ponga a entrenar más Está en una soltura buena Y ahora necesito Que se recupere Bueno Esto ya es día de descanso Pues no sé cómo va a llegar Uf Día de descanso Esperemos que el día de descanso Recupere bastante A ver Perfecto Perfecto Muy descontento Bueno está muy descontento Porque ha tenido que entrenar mucho ahora Pero Ya está Ya está Ya Birch Birch está de vuelta Birch oficialmente está de vuelta Soltura ya a tope Ya esto está No a tope Está en 87 Pero a ver Está ya Está ya Ha vuelto Y ha vuelto justo Para la Champions Yo creo que era el momento Yo creo que era el momento Para volver Es verdad que ya ha tenido minutos Y ha jugado De hecho ha marcado ya goles Pero El momento importante ya Es este Este es el primer momento importante El primer partido importante Que va a jugar Birch en su regreso ¿Habéis tenido unas actuaciones impresionantes? Sí, 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 sí Venimos a hacer una gran temporada En general En todas las competiciones No estamos fallando prácticamente nada Me gustaría saber ¿De dónde sale Milán? ¿Qué competencia ha tenido? Liverpool, lo como tiene Moscú Y Pariseña Ojo A ver Ha empatado con el Okomotiv Ha empatado con el Liverpool Perdido con el PSG Ganó al PSG Ganó al PSG Ganó al PSG Y empató con el Liverpool Bueno Está bien Está bien Ha empatado al Liverpool Ha ganado al PSG También ha perdido Pero Ha ganado uno de los partidos Al PSG O sea que está bastante bien Vale Pues chicos Comienza la Champions Comienza la Champions de verdad La Champions eliminatoria Empieza aquí Debutamos En San Siro No sé si dejar estas equipaciones ¿Cómo las va a poner el juego? Voy a poner rojo al Milán ¿No? Oye Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa ¿Vale? Porque no me apetece ver un partido de Champions Super top Con las equipaciones iguales Voy a guardar la partida por si acaso Si al Milán no lo pone de rojo Salgo y entro ¿Vale? Pero entiendo que sí que va a jugar de rojo Bueno Milán Tiene cositas Saúl de lateral Saúl de lateral Torres es central Supongo que es Pau Torres Tiene a Florian Birch Tiene a Darwin Núñez Tiene a Lemar Tomás Lemar Tiene a Gerson Por ahí Kim Min-Jae Kim Min-Jae me suena Tío No sé dónde juega el Creo que es coreano No sé dónde juega Y Mañan en la portería Buen portero Chicos Llega el momento de la verdad Llegaron los eliminatorias De la bolsa Champions League Vuelve Birch Y volvemos aquí A dar espectáculo De verdad Vamos contra el Milán Un momento Confirmación de equipaciones bien Confirma Equipaciones bien Chicos Todo listo Para debutar En las eliminatorias De la Champions ¡Ah! Tío Qué mal Hemos perdido un balón arriba Que no se tenía que perder Marca el Milán Buena jugada Gol de Birch Llega el balón ¡Ay! ¡Mercado! ¿Dónde ha tirado? Bien ir Vale Bien, 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 bien Buena mano de Mañan ¡Vamos! Ahí está Ir con Jacobs Estamos ya rondando el gol Y llevó En empate ¡Mercado! Un poco falló Un mercado Pero Estamos empatando al Milán Hemos empezado perdiendo Ha marcado Jacobs Mañana ha sacado alguna buena Estamos ahí, ¿vale? Estamos ahí El Milán ha tirado una vez El Milán ha tirado una vez Pero estamos ahí Estamos ahí Estamos haciendo un buen partido Estamos jugando fuera de casa también Hay que tenerlo en cuenta Pero yo creo que nos lo llevamos, ¿eh? Yo creo que nos podemos llevar esto ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada! ¿De verdad? Dar y Elil Que marcar 1-2 ¡Qué jugador, tío! ¡Qué jugador! ¡Qué bien! ¡Uy! Lo que ha sacado Mañan Y la que ha fallado Jacobs Tío Que estaba solo Tiempo de descuento, chicos Se va a acabar esto Y el resultado es corto Para lo que ha sido el partido El resultado es corto Para lo que ha sido el partido No... A ver Bien Bien Pero Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor Mañana ha sacado varias En Milán es que solo tenía una Es que solo tenía una que ha marcado No ha tenido más Y eso Pues joder Joder que te marquen La única que tiene en todo el partido Pero bueno Pinta bien la eliminatoria, ¿vale? Hemos ganado 1-2 Queda la vuelta Pinta bien Pinta bien Líder de asistencia Jacobs Mira, vamos a hacer una cosa Me apetece Probar una cosa Vamos a probar una cosa Porque he visto mercado Bastante mal, ¿eh? Vamos a llamar Killers Por ejemplo Killers Se me ha ocurrido este nombre Y voy a hacer algo Que hay muchos que me habéis dicho Que yo mismo lo pensaba más de una vez 4-2-2-2 Mercado de Birch en punta Los dos Y ya está Se acabaron las tonterías Se acabaron las tonterías Mercado de Birch juntos arriba Esto Puede salir bien Yo creo que puede salir bien Lo vamos a probar en la vuelta contra el Milan Lo probaremos en la vuelta contra el Milan Y a ver qué tal Lo viento aquí Cambiar las instrucciones Y lo tendríamos listo Tú quedas atrás Roberto Rubíez que se queda atrás Marcaje de banda Conservar posición Ataque equilibrado Libertad ¿Esto qué es? No Kovac que tenga libertad de movimientos Y que pueda subir Claro Y Ahí le vamos a poner Que entre a rematar Porque está haciéndolo muy bien Y que tenga libertad de movimientos Jacobs Que espere rechace Porque Jacobs No sé Falla bastante Mercado le vamos a poner Que se abra Las bandas Que se desmarque Y que se quede arriba Y Birch También que se quede arriba Que se desmarque Pero que se quede en el centro ¿Vale? Birch por cierto No lo veo en todo fino No lo veo en todo fino Todavía A A Benjamin Birch Supongo que habrá un punto En el que En el que mejore Vamos a ver Que tenemos un mensaje aquí ¿Qué pasa? Lo de la posición Mira Lo de la posición No me comenten más Porque el próximo partido importante Jugarás de delantero Oye ¿En qué tiempo llevo ya En este episodio? Hemos visto el partido De Milán Los dos de Copa No Los dos Sí, sí Los dos de Copa Oxford y Rotterdam United Oye Me he pasado de largo De este episodio ¿No? Sí Me he pasado un poquito de largo Bueno Avanzo hasta el día del United A ver si hay algo Oferta de España Día Bueno Ahora me va a llegar Una oferta de España Bueno Tampoco tenemos aquí Ningún jugador español ¿No? O casi ninguno Está Pérez Está el otro Pérez Que hemos fichado Está Ruiz Está Gabilán No, pues al final Sí, hay unos cuantos Sí, hay unos cuantos Bueno Da igual Tampoco ya vamos a aceptar Ya a estas alturas Ninguna selección Chicos Vamos a dejar el episodio Por aquí Espero que os haya gustado Hemos llegado el partido De la octavos de final En el siguiente episodio Ojo Final de la Carabao Cup Partido de vuelta Contra el Milán En la Premier Tendremos al United De alto Partido de la FA Cup A priori Deberemos pasar de ronda Que dan cositas Muy interesantes por ver En este modo carrera En el siguiente episodio Chao Game over ¡Suscríbete al canal!